chicos qué tal hoy vamos a utilizar una mochila la mochila la hemos llenado de peso unos cuatro kilos cinco kilos para ella cada uno que la llene y pase un poco a su nivel ya os digo que la gran mayoría de los ejercicios van a ser del superior así que tampoco hay muchos funcionales orientados un poco lo que hemos estado hablando estos días a movimientos que podamos hacer un poco en la calle a la hora de desplazarnos correr o simplemente si tenemos niños a la hora de moverles constantemente o jugar con ellos donde sea vale entonces por lo tanto no excedo tanto la mochila como si fuese a hacer solo trabajo más de pierna en que puedo meter algo más de peso sino que lo reduzco porque lo vamos a llevar más al superior dicho dicho esto de otras maneras el ejercicio que me gusta empezar siempre es colocando la mochila en el suelo y desde aquí lo que vamos a hacer es vamos a colocarnos con un pie de apoyo sentimos el pie sentimos el dolor y el talón me proyecto hacia la mochila cojo la mochila y la vuelvo a dejar en el suelo vuelvo a repetirlo a ver esta alfombra por ejemplo que es por el final que es rugosa produce un poco más de inestabilidad por lo tanto si queremos hacerlo un poco más elaborado y más trabajado en el sentido de más de control deberíamos proyectarnos en el suelo firme como que está debajo pero lo hacemos aquí ya directamente despierto agarro la mochila la llevo conmigo y ya vuelvo a alejar vamos a empezar con ello ocho veces por lado vale siempre acordados con la mochila con la mano contraria al pie que está apoyado en el suelo 3 2 1 y lo vuelvo a dejar con la pica la pierna atrás siempre traza una línea con el cuerpo y que tu hombro va a ir también con la rodilla y el talón detrás y que el estado de extender cojo aire para subir y cambio de pierna bien lo importante es que lleves la mochila contigo que la agarres y la llevas hacia ti y la vuelvas a dejar bien vamos de rodillas chicos de rodillas trazamos una línea recta rodilla cadera hombro oreja y lo vamos a llevar arriba ocho veces sin mover nuestro cuerpo hacia delante o hacia atrás se mantiene siempre una línea desde la rodilla hasta la cadera hombro oreja en ningún momento quiero que mi cadera se vaya hacia delante quiero que actives mi nervio quiero que lleves dentro del abdomen cada vez que exhalas y quiero que los brazos estirados cuanto más largos estén más intensidad vamos a generar sobre el abdomen por lo tanto si vemos que es demasiado flexionándolos acercándose del peso hacia nosotros facilitamos el movimiento inhala hacia arriba exhala exhala descender 3, 2, 1 hacia arriba como ya bien vamos 2 no mueves el cuerpo exhala descender 3 3, 4, cogemos la mochila, un poco más orientado a la vida real, no tanto como con un peso super controlado perfecto, sino algo que se mueve dentro y que nos ayuda a estar constantemente más activos y más pendientes del objeto. Muy importante eso. 8 veces. Bien, vamos a seguir. Y desde aquí vamos a adelantar una pierna y vamos a llevar hacia un lado el peso. Los brazos aquí quiero que estén un poco más flexionados. Quiero que siempre rotes hacia la pierna adelantada. No quiero que te excedas, no quiero que tus brazos y tu cochila lleguen hasta el techo. Quiero que simplemente traces una línea que puedas controlar constantemente 8 veces por lado. Inhalando al subir, exhalando al descender y sintiendo que el abdomen constantemente participa en el movimiento. 3, 2, 1, vamos 8. No muevas el cuerpo. Mantén la línea constantemente. Y esa dificultad que nos ofrece, que se mueva el objeto, es una transferencia a la vida real, a cualquier cosa que cojamos, hijos, peso en el día a día. Máximo control, máxima atención a lo que estamos haciendo. Pues dicho esto, quitamos el cojín. Vamos a ir con la segunda vuelta exactamente igual. Nos colocamos a un pie de apoyo, desciendo para coger el objeto durante 8 veces utilizando la planta del pie como punto de apoyo fijo. Vamos. Y todo el cuerpo ayuda a que el peso se eleve. 8, 9. Eso es, y cambio. 9. Después,�� en el crisso. Cues Beyond. Aquí haаемся y le vuelo aนนos de la planta de un cojín. 4, 2, 2, 1. 5, 2, 2, 1. 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bien. Segundo, ¿te acuerdas cuál era? No. ¿Vale? Chicos, este con cuidado, repetimos de rodillas, brazos extendidos a cera, control del tronco, eh, eh, acordaros, fijaros, eh, allá lo que le ha pasado, en el momento que él lo ha elevado, a un ser un peso pequeño, directamente se ha desequilibrado, por eso es muy importante agarrar bien el peso, sentir el peso, tener conciencia sobre él, y desde ahí elevarlo, arriba y abajo, manteniendo un control, ¿vale? Venga. Inhala hacia arriba, exhalo para extender, controlado, y seguimos manteniendo la nida larga, y vertical hacia el techo, las piernas aumentan, aumentan. Bien. Ocho veces. Bien. Rotamos, adelantamos una pierna, acostumbrados siempre, y acordaros que tengamos una línea, hacia atrás, igual que la de atrás, también ofrece una línea y la planta al pie, la punta está pegada al suelo. Mi cuerpo está perpendicular, ¿vale? Mis ojos están abiertos, y desde ahí trazo una línea diagonal con tu control, acordaros, no excederse, no me gusta nada, exceder el movimiento sin control, que prefiero un momento corto, aunque muchas veces no sea tan estético, ¿no? Como alargarlo tanto y llegar tan arriba, es mejor, eh, prefiero controlarlo que hacerlo en exceso y mal. Desciendo, desciendo, exhalando, inhalo arriba, mantengo el control, piso fuerte el suelo. Bien. Eso es. Tercer y último. Si ves que lo haces muy bien, puedes aumentar el ritmo, hacerlo un peli más rápido. **** ¿No? Vamos a ver. Bien, descanso de rodillas de nuevo. ¿Qué te vas? Vamos. Venga, rodillas, cadera, hombro, línea. Y nada, arriba, exhalo, a la vez del dedo. Vamos ahí. Eso es. No movemos nada del cuerpo. Manteremos la línea constantemente vertical hacia el techo. El control glúteo activo. Cuando mis brazos se van elevando cada vez más para mantener el control constantemente. Zancada. Pierna adelantada, pierna atrás, rodilla, planta el pie. Bien, inhalo, roto a un lado, exhalo para volver. Controlado. Si quieres abrazarte un poco más, puedes hacerlo. Eso es. Inhalo arriba. Exhalo para extender. Dos. Vale, descanso. Bien, descansos ahora. Mi turno. ¿Vale? Bien, chicos, pues vamos a intensificar un poco más el trabajo. Voy a intensificar porque creo que lo traslademos desde una zancada posterior, ¿vale? A una rotación. Es decir, voy desde atrás, alargo y vuelvo de nuevo atrás, ¿vale? Desde ahí, vamos a mover esto. Nos va a facilitar el movimiento constantemente, sin tener que, sobre todo si excesa el movimiento, es importante que lo movamos porque vamos a hacer daño, ¿vale? Vamos desde atrás, en zancada. Inhalo arriba. Ocho veces. Bien, cambio de dado, zancada atrás, empujo y subo. Bueno, que cuando nos movemos, ¿vale? Cuando vamos al lado y vamos al otro, que nuestro cuerpo no vaya hacia los lados. Intentemos mantenerlo siempre en un mismo lado, en todo movimiento. Vale, desde aquí, nos colocamos a un pie. Quiero que a un pie. Ahora le quedas los brazos hacia arriba. Y bajes seis veces. Inhalo. Exhalo, descienda. Cambiamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una más. Abraza. El peso. Desciende. Diez veces. Empujo. Me queda un pie. Un pie. Y creo que hasta luego. Un minuto. Chicos, segunda vuelta. Nos enseñamos bien el peso, lo agarramos bien, también, os digo, agarrarlo, nos va, como ha estado no fácil de agarrar, en principio, no como una mancuerna, que la superficie siempre es idéntica, nos va también consumir un poco de energía, ¿vale?, el estar todo el rato agarrando en la superficie que se mueve constantemente, sí que tiene una vuelta, vamos ocho veces, enzancada atrás, algo más difícil y quédate un pie, arriba. Cambio de lado, empujo. Cambio de lado, empujo. Bien, empujamos 6 por lado. Hace la pierna en línea, la postura, 2, cambio de lado, inhalo arriba, exhalo desciende, 2 más, bien, recuperamos, desciende 10 veces un pie, eso es, alterna, siente que te puedes quedar mucho más tiempo de un segundo sobre ese pie, bien, como se usa para siempre, recuperamos, descansa. Veamos un poquito agua chicos, última vuelta. Cortados del agarre, el movimiento, vamos en 3, 2, 1, zancada atrás, roto, el ego. Cambiamos de lado, empujo de atrás, roto, arriba. Arriba. Un pie de apoyo, a los hombros de arriba 6 veces. 3, 2, cambio. Dos más, una, descanso, alargamos el peso, sentadilla, un pie. Un pie de apoyo, descansado. Bien, vamos a cocer el peso, vamos a agarrarlo, vamos a abrazarlo. Quiero que separen los pies. Y quiero que rotes a un lado, muevas los pies en esa dirección, vayas al centro y te muevas al otro. Realmente es cambiar un poco el ángulo, ¿vale? Constantemente uno a otro, pero moviendo todo el rato constantemente los pies en la posición. Eso es, quiero que vayas a un lado y al otro, ¿vale? Si crees que puedes, puedes intensificar el movimiento. Y hacerlo más rápido. Seguimos. Adelante sobre el eje constantemente, respirando, inhalo y exhalo. 10, más rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Me coloco la mochila. ¿Cuesta? Si. Bien. Quiero que levantes una pierna arriba. Vale, eleves el brazo contrario. Eso es, la mano atrás. Y cambies. Quiero que cambies con un pequeño bote. Un pequeño bote, un pequeño cambio, pero que siempre te mantengas, eso es. En estabilidad sobre un pie, segundo y medio. Cuenta 16 en total. Cambia a la vez. No una pierna y luego el brazo. Toda la vez. Exacto. Bien. Y vamos a ir a un lado de la clase para ir a cuadrupedia. Vale. Vamos hacia delante, volvemos hacia atrás, ida y vuelta, ida y vuelta, chicos. 3, 2, 1, vamos. Recuerdo, el peso a utilizar para ir a cuadrupedia, para ir a cuadrupedia con un peso en la espalda, no debe ser en exceso, vale. De hecho, yo pocas veces mando peso, en este caso, son 4 kilos, es muy poco, vale. Pero no me gustan las planchas con peso, las planchas que superan un minuto, ese tipo de cosas no las solemos trabajar nunca, a veces sí, en algún caso excepcional, pero no es algo que realizamos habitualmente, vale. Vamos al primer ejercicio, lo vamos a hacer rápidamente, moviéndonos de lado a lado. ¿Pisa? Sí. Vamos ya. Sigo. 10 segundos más rápido. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. tres, dos, uno, stop, bien. Mochila de la espalda, que llevamos una pierna y luego la otra en cambio, acordaros siempre que en el momento que levanto un brazo, levanto la pierna contraria y tiene que ser al mismo tiempo, manteniendonos sobre un pie de apoyo, ¿vale? Sin no estirar demasiado, manteniendo la vertical constantemente, dieciséis repeticiones. Utiliza el brazo para elevar la pierna. Y vamos a cuadrupedia. Tres, dos, uno, camino. Dos. Bien, descanso, un minuto, bebemos agua, descansamos. Vamos allá, chicos. Vamos, última vuelta, acordaros de la rotación. En tres, dos, uno, proyectamos. Y ahora el cuerpo un poco más hacia adelante, eso es. Y encontramos el movimiento, movemos las piernas a la vez que el cuerpo se mueve hacia ese lado, sin constantemente balancearnos demasiado y manteniendo el control en el medio. Cambio, diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso. Tres, dos, uno, cambio. Ocho y ocho, dieciséis piernas en línea a la vez que los brazos. Cuatro, pedía. En tres, dos, uno, camino hacia adelante, vuelve hacia atrás. Bien, chicos, entonces, acordaros, casamos. Y para terminar, recordaros la importancia, lo que hemos dicho, del material, a la hora de moverlo, a la hora de utilizarlo, siempre mantiendo las posturas que hacemos de manera estética, ¿vale? Como son las sentadillas, son la zancada, son el peso muerto, ¿vale? O también el peso muerto a un pie o la rotación, ¿vale? Todo lo que hacemos estático, trasladarlo a dinámico para el día a día, para cualquier movimiento que hagamos en el día, siempre moviendo objetos que no son perfectos, como son este caso la mochila. Y deciros que la mejor manera es practicándolo y siendo constantes. Todo esto nos va a ayudar a que poco a poco lo hagamos mejor y nos encontremos mucho mejor. Gracias un día más por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Cuidados mucho. Y compartidlo con vuestro día a día. Un beso.